Ya niños, ¿qué tal? Bueno... ¿Cómo se llama la mina? ¿El Membrillo? El Membrillo, el Membrillo. Yo personalmente estoy muy agradecido, muy contento, quiero invitar a toda la gente acá al Tour Minero. Mira, aquí ya, aquí hay 23 grados, 24, 25, pero aquí avanzando 30 centímetros. Uno, dos, tres, baja inmediatamente a 20, se siente el frío de la mina. Chiquillo, el viaje adentro es espectacular. Grabé algunos videos que voy a subir en YouTube, fue realmente bonito, espectacular. Yo en lo personal, si esto no está comprobado científicamente, yo sentí energía, presencia de gente que trabajó acá. No se podría decir qué es lo que es específicamente, pero sentí como que fui observado constantemente durante el Tour. Hay 18 grados ahí adentro, es muy bonito, son 400 metros de viaje al interior, y creo que es una experiencia sin duda maravillosa. Bueno, aquí pueden ver, por los chiquillos, los niños, que lo pasaron bien en el Tour, es un viaje completamente recomendable para toda la familia, para toda la gente. Y creo que Puente Alto se merece venir para acá. Bueno, yo en la radio promocionaba este Tour Minero, como todo cuesta, pero yo sé que la gente, mira, tú aquí veía un hoyo nomás. Pero para adentro, mira, le fui a prender a Lugo. Ese es mi casco. Es un viaje increíble, muchachos. El tipo que explica es realmente sensacional. Te va a dejar, pero completamente culturizado. Te va a dejar al día con este Tour Minero. Va a aprender muchísimo. ¿Para qué leer en un libro si lo puedes vivir? Vívelo y después léelo. Después complementa. Este es un viaje ideal para colegios, para instituciones, para adultos mayores. Tiene una nostalgia enorme este viaje. ¿Qué les puedo decir? Fue fantástico, fue increíble, fue bonito. Hubo un momento en el cual se hizo una oración al interior de la mina donde cae agua. Y te das cuenta que esta montaña tiene millones de años y yo voy a vivir con suerte 70, 80 años. Entonces la reflexión es, vivamos la vida, disfrutamos lo que tengamos. Y esta es una posibilidad para mucha gente y a un precio muy conveniente. ¿Por qué no vienen? Esto está subiendo todo en la radio para que después lo masifiquen, lo den a conocer a otras personas. Y la única reflexión que yo les puedo dejar en este momento es que vale la pena hacer este Tour Minero. Gracias Tour Minero, en nombre de Juan Carlos, de la radio Puente Alto. Estoy muy agradecido de haber vivido esta experiencia tan mágica e increíble aquí al interior de la Tierra. Estamos en el volcán. Esto fue la mina El Membrillo de la comunidad del volcán. Aquí el paso del tiempo pareciera que no se nota, pero bueno, en realidad somos nosotros los que estamos de pasada. Bueno, y aquí le voy a preguntar a Waldo, a Nelson, de Turismo Spray y al guía, sus impresiones acerca de este viaje. Oye, Waldo, para la gente de la radio. Perdón, vamos con Nelson primero que está hablando con alguien. No, reconfortante experiencia. Bonito, recomendable. No me imaginé nunca una experiencia así. Venía ilusionado, motivado, pero esperaba algo mucho menor. Pero el hecho de estar acá y empezar a la mina, la verdad es que es completamente reconfortante. Lo recomiendo y que es, pero con una imagen en mi retina y en mi subconsciente que yo creo que me dura toda la vida. Algo que mi hijo y mi nieto que en esta oportunidad me acompañan. Tu hijo estuvo súper motivado hasta el día de hoy. ¿Qué hace la pregunta? Sí, me dejó desconcertado a Vicente con su desplante que tuvo en la mina. Y sacó, como se dijo Vicente, que no conocía, porque tal vez en el colegio era así, no lo sé, pero muy insertado y muy curioso en conocer y sacar formas. Contento. ¿Tú eres cuente alto pueda...? Yo creo que sí. Yo, como persona de la comuna, me llama bastante la atención y creo que sí, que se pueden traspasar estos conocimientos, esta experiencia y que vengan a conocer y que plamen en su retina igualmente, así como yo, lo que acá se vive y lo que se está perdiendo, este patrimonio cultural que tenemos acá y no lo explotamos. Está a la mano. Muchas gracias Nelson, de Turismos Pruebas. Sí. Gracias Turismos Pruebas. Oye, aquí está Waldo. Waldo, la impresión. Bueno, nosotros, fascinados de tener visitas como ustedes, haber tenido la compañía de Vicente y de Aarón, muy lindos niños. Eso habla también de que el túnel está habilitado para todo tipo de personas, autorizados por sus padres, lógicamente, mayores, menores de 18 años, así funcionamos con nuestro protocolo de seguridad. Pero encantados también, pues mi viejito, fascinados con que ustedes hayan visto la experiencia que es distinto a comentarlo, a estar acá en el corazón de la tierra. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Gracias. Vale, gracias a ustedes. Muy amables.